¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy día les traigo un vídeo sobre cómo no voy a poder tocar el tema que está afectando a todos, el tema del coronavirus. Yo estoy resfriado, de hecho tengo mucha congestión, pero no estoy contagiada con el coronavirus, pero no quise que esto impidiera que yo les comentara y hiciera algunas reflexiones al respecto de esta situación. Para comenzar quisiera decir que si bien es cierto es muy probable que a nosotros no nos afecte el coronavirus directamente, es muy probable que si es que nos enfermamos quizás nos dé muy leve y no lleguemos a los casos extremos de ir a urgencia o de quizás necesitar hospitalización o algo así. No obstante debemos cuidar a los demás, hay gente que si tiene mala defensa, si tiene poca o poca tema o tiene alguna dificultad respiratoria per se digamos, y también hay gente mayor de edad que tiene la defensa baja también por producto de su edad, entonces esto no se trata solamente de ser cuidadosos y protegernos nosotros mismos sino también de proteger a los demás. Y eso hemos hablado en vídeos anteriores que es lo fundamental de un cristiano, o sea, tenemos que amar al prójimo y amar significa también cuidar al prójimo. Entonces como primera cosa mencionar de que cuídate, no salgas de casa, aún así no te juntes la iglesia, después vamos a tocar ese tema, pero evita en lo posible salir de casa y evita en lo posible el contacto con otras personas porque de esa manera tú proteges también a otros. En una de esas quizás tú hasta tienes el virus y no te has dado cuenta, no sabes, no ha sido asintomático o a lo mejor todavía está en periodos donde no se manifiesta y pudiera hacer contagio a otra persona que sí le haga mucho daño. Entonces como cristianos debemos preocuparnos de los demás amándolo y amándolo, demostrando ese amor con cuidado. Lo segundo que quería decir es que quizás de alguna manera sabemos que Dios nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, que no hay ninguna cosa que venga por un mal que nos quiera hacer daño. Las cosas que nos hacen mal y que nos hacen daño de alguna manera tienen una cosa positiva que Dios quiere también con nosotros, quiere tratar con nosotros, hacernos un bien. Al final de cuentas después cuando veamos hacia atrás, vemos que ese mal realmente nos trajo un bien. Yo lo comenté también en un video anterior que pasé por una tribulación grande este tiempo y me he dado cuenta que ha sido para una bendición finalmente. Me ha ayudado mucho personalmente y espiritualmente. Entonces sabemos que no hay ninguna cosa que Dios quiera que nos pase que sea para nuestro mal, sino para nuestro bien. Y pienso yo que una de las cosas importantes que nos ayuda a este tema de estar en cuarentena, que nos ayuda forzosamente, entre comillas, a estar con la familia. Probablemente en la familia nos vemos poco o la rutina no nos permite tener tanto tiempo de conversar. A lo mejor nos vemos solamente en la mañana o solamente en la tarde. Realmente con trabajo, con tareas de los colegios, con rutinas. En cambio ahora como estamos, entre comillas, obligados a estar en casa, obligados a estar encerrados, nos permite tener una convivencia mejor y mayor, más rica con la familia. Y por supuesto también si somos cristianos, que esa convivencia también sea en torno al Señor. También estudiar, alabar juntos, ver algún sermón, algún documental y compartir. Compartir realmente la vida cristiana que es vivir juntos en armonía. Como tercer punto, y dado esto, es evidente que las iglesias no pueden generar sus reuniones normales. Ya no nos podemos reunir. Muchas iglesias van a optar por hacer sus cultos de manera online, en un streaming vía YouTube o alguna otra plataforma, Facebook Live u otra. Lamentablemente, hay muchos cristianos que el culto, la reunión dominical, pasa a ser su único alimento, su única nutrición espiritual. El único momento donde se junta en el contexto de Dios, en el contexto de alabar a Dios, en el contexto de aprender de Dios. Pero en la semana no lo tenía. Entonces, esas personas, muchas de ellas van a verse, entre comillas, también en la libertad de no congregarse. O sea, no solo no van a ver el mensaje por YouTube, digamos, sino que probablemente no vean nada cristiano en esta semana o en esta semana. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Y ya hago un llamado realmente a que aprovechemos a pasar intimidad con Dios. Realmente es importantísimo juntarnos como iglesia. Súper importante. Pero lo más importante es nuestra comunión con Dios. Comenté en un video anterior, voy a tratar de poner el link por ahí, de que Jesús, el Evangelio, dice que Jesús nos abrió las puertas para que nosotros vayamos libremente al lugar santísimo. No con intermediador, no por medio de sacrificios de animales, de corderos ni nada. Simplemente ir directamente al Padre, gracias al sacrificio que ya hizo Cristo por nosotros. Entonces nosotros tenemos esa libertad no solo para ir a Dios el domingo en la iglesia, sino que para ir a Dios a diario, cuando queramos, en el día, en la mañana, en la tarde, en cualquier momento. Entonces te animo cristiano o cristiana, si tú eres realmente un hijo de Dios, tú tienes que pasar tiempo con Dios. Tienes que pasar tiempo en oración, tiempo en lectura de la Biblia, tiempo en alabanza. La tecnología nos permite fácilmente poner Spotify o YouTube y poner una alabanza y ponerte a cantarle a Dios. Cantarle a Dios no solamente por la mera canción, sino que alabar, adorar a Dios de corazón. Y en medio de la canción, orar. Si la canción dice Dios, todo lo tengo en ti, dile Dios de verdad, todo lo tengo en ti. Eres maravilloso, tú me das vida, tú me completas, tú me llenas. Dios, Dios, no necesito nada más que ti. Y esa alabanza y esa adoración es muy valiosa y en este tiempo en que no nos vamos a congregar con mi iglesia, te recomiendo hacerlo. Personalmente me gusta mucho en la noche porque está oscuro, sin luz o luz muy tenue, pongo alabanza y alabo a Dios y oro. Y de verdad es muy, muy, muy rico. Otra cosa que quisiera decir es que nosotros como cristianos, de pronto hemos perdido la finalidad real de la iglesia. La iglesia nos congregamos, tenemos estas cuatro paredes donde tenemos contención, tenemos ánimo, tenemos edificación, tenemos apoyo. Pero nuestra verdadera labor está fuera de esas cuatro paredes. Justamente salir de la iglesia e ir al mundo y predicar el evangelio. Compartir las buenas noticias de salvación. Compartir del amor de Dios. Hacer discípulos afuera. Hay muchas personas que nunca van a llegar a la iglesia, que aun cuando las invitemos no van a ir. Pero sí hay muchas personas que están en la calle que necesitan de Dios y que no saben que Dios es la solución. La solución a su pecado, la solución a su crisis, la solución a sus, no sé, problemas emocionales. Y sabemos que el evangelio no se trata de nosotros mismos de solucionar nuestros problemas. Pero Cristo sí hace eso. Cristo sí nos soluciona nuestros problemas. Cristo sí nos da fortaleza en la angustia, en la tribulación. Cristo sí nos da amor y renuevo espiritual cuando estamos en tribulaciones. Cristo sí nos ayuda con el pecado, etc. Entonces, lamentablemente ahora en este tiempo de cuarentena no podemos salir. Pero quizá hay un llamado también a decir, lo estabas haciendo antes. Cuando tenías libertad, cuando sí podías hacer, salías. Compartías fuera de la iglesia con otras personas. Compartías la buena noticia de salvación con el mundo. Si no, y ahora que estamos obligados a no hacerlo, estar aquí encerrado, reflexiona en eso. Ora, medita y a lo mejor cuando podamos volver a salir puedas hacerlo. Puedas tener ya ese deseo y ese amor y esa compasión por el prójimo que te permita hacerlo afuera. Y bueno, por último quería concluir. Evidentemente hay muchas personas que se están enfermando. Probablemente muchas personas mueran. Probablemente muchas personas pierdan sus trabajos si no lo has perdido aún. Probablemente tu economía se vea muy, muy, muy afectada. Los que somos independientes como yo tenemos, básicamente nuestro trabajo depende de nosotros. No es que nos pague el sueldo un empleador a fin de mes. La vemos un poco más difícil. Pero aún así debemos confiar en Dios. Aún así debemos tener confianza plena en que Dios nos sostiene. Y con esto no estoy diciendo que no vas a perder el trabajo, que Dios no quiere que pierdas el trabajo, que Dios no quiere que tengas problemas económicos. Es posible que sí. Pero como dijimos antes, es posible que sí, pero con un bien a futuro tuyo. Con una intención de bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y de alguna manera esta situación que nos va a afectar definitivamente como país, como sociedad y como mundo. También el mundo tiene una crisis mundial a la hora económica y sanitaria. Esto nos da también un tiempo para reflexionar en que tenemos que esperar. De pronto esto nos permite calmarnos, detenernos, pensar qué es lo que Dios quiere con esto, pensar qué es lo que está pasando en la sociedad, pensar dónde estamos nosotros como cristianos en el mundo, si realmente estamos sirviendo, si estamos siendo sal y luz en el mundo o estamos siendo uno más del mundo. Entonces este tiempo de reflexión, de parar, de detenernos y de confiar en Dios. Me recuerdo por supuesto como Dios sacó de Egipto a Israel y cuando iban en el desierto por 40 años, imagínense, 40 años sin trabajo, sin poder cosechar, sin poder cultivar el ganado, no sé. Y aún así Dios los sostuvo. Aún así Dios incluso hizo milagros de que cayera manada del cielo, que cayera un pan del cielo. Diariamente, la porción diaria, ni siquiera para más del día. Cada día tenía su propio afán, dice la Escritura. Y les dio el pan diario. Y además les dio agua de la roca, de la peña. Entonces, no estoy diciendo que ahora nos va a salir un milagro, probablemente no nos va a caer pan del cielo. Pero si Dios va a ver la manera en que nos puede provisionar y que nos dé alimento y el abrigo que nos promete. Pero aprovechemos este tiempo para meditar, para reflexionar, para tener intimidad con Dios, para darnos cuenta si estamos amando al prójimo realmente, si estamos amando a nuestra familia realmente que está en nuestra propia casa. Y aprovechemos, saquemos un provecho de esto. Aprovechemos esta situación de crisis para tener un mayor acercamiento con Dios, una mayor intimidad con Dios y también para que podamos hacer sal y luz en los de nuestra casa y también, por qué no, con nuestras redes sociales. Aprovechemos que es la única manera de comunicarnos hacia afuera, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, por no sé, otros medios. Aprovechemos esos medios para alcanzar a las personas con esperanza también en esta crisis, con amor en esta crisis. Y por último, no es menor, si tienes la posibilidad de dar alimento, de dar abrigo a quien no lo tiene, a tu alrededor, de repente en el condominio, en el departamento donde vives, hazlo, hazlo. Demuestra tu amor por el prójimo con cosas concretas, materiales físicas también. Así que eso, termino este video un tanto distinto. Quizás no hay mucho pasaje bíblico, no hay mucha reflexión teológica quizás. Pero creo que la escritura nos enseña que el vivir la vida cristiana no es solamente teología, sino que también algo práctico. Y hoy día que estamos en una crisis, realmente podemos vivir de manera práctica muchas cosas de las que hemos aprendido teológicamente, pero debemos vivirla en la vida diaria. Así que eso, si crees que este video le puede servir a alguien, compártelo. Si te gusta, ponle like y si tienes preguntas, comentarios, comenta abajo, yo voy a estar muy atento ahí, muy agradecido también. Pero de verdad, de verdad, mi finalidad de grabar este video es que de corazón pueda ser un mejor creyente, que pueda ser edificado en la palabra, en la intimidad con Dios. Y que este tiempo difícil no sea para ti un tiempo de alejamiento de Dios, sino que todo lo contrario, un tiempo de estar mucho, mucho más aferrado a la roca que es Cristo. Que estés plantado en la vid verdadera que te hace tener fruto. Eso. Un abrazo, que tenga una buena cuarentena.